¡Gracias! 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 ¡Bua de huevo! Bueno el control, combando, vamos a usar la traje de sal y Greyhound' Cada horto puntuará una puntuación distinta y vosotros no lo vayáis. Por ejemplo el trying puede vayan mas o menos. y cuando acabe el proceso vaya a elegir al rango al final ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y con la última fase, este equipo ha conseguido... ...tenece cada segundo. Y este equipo ha conseguido en la última fase... ...tenece cada segundo. De abajo, de arriba. De abajo, de arriba. ¡Pietan que acaba ahí! Y discourse, el chico, el acuenti. ¡Paco, levanta la copa! ¡Paco, levanta la copa! ¡Paco, levanta la copa! ¡Paco, vente más para acá que si no no se te ve! ¡Vale por un curso de 100 horas de malabares valorado en 200 horas de mano del profesor! ¡Paco, vente más para los ganadores y para los perdedores porque nadie me tiene que quedar sin premio! ¡Tenemos 15 para todo el mundo! ¡Sí! 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 ¡Estáis jodidos los demás! ¡Sí! 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 ¡Sí!